A Xolotitlán es una organización que surge con el compromiso de concientizar e informar a la comunidad sobre el peligro crítico de la extinción en que se encuentra el ajolote ambistoma mexicanum. Por medio de un recorrido biocultural, en coordinación con Umbral Azochiatl, a bordo de una tradicional embarcación de madera conocida como trajinera en México, comienza una expedición de reconexión con la naturaleza. El ajolote es un anfibio vertebrado de especie neoténica, lo que significa que conserva características de su etapa larvaria cuando ya ha alcanzado la adultez. Posee un cuerpo largo y delgado, de color oscuro a menudo, salpicado de motas color café negro y blanco. Respira por medio de branquias, boca, piel y pulmones. Este animal endémico del sistema lacustre del Valle de México, específicamente de Xochimilco, al sur de la ciudad, también es conocido como monstruo de agua y ha resistido adversidades como la urbanización y alta contaminación, que en conjunto a la decisión de la FAO en los años 70 de introducir peces como carpa y tilapia, se ha llevado a la etapa crítica de supervivencia según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Don Dionisio, campesino chinampero, transmite alguno de sus conocimientos a los visitantes del recorrido, al tiempo que señala la importancia del respeto y cuidado de la tierra. Las ciudades deben empoderarse de los ecosistemas porque es como un patrimonio que nos garantiza agua, nos garantiza oxígeno y nos garantiza seguridad alimentaria, pero también nos garantiza un espacio que debemos de preservar para las futuras generaciones, como un bien invaluable. Xochimilco, del náhuatl campo de flores, patrimonio de la humanidad por UNESCO desde 1987, es zona de chinampas, porciones de tierra colocadas sobre raíces de aguejotes, empleadas para la siembra de legumbres y flores. Aquí visitantes de todas las edades también tuvieron la oportunidad de sembrar sus propios vegetales, libres de transgénicos. Hay gente que realmente está haciendo un gran esfuerzo en hacer que esto reviva, me gustaba lo que comentaban, que están las tierras aquí esperando a que haya personas que aprendan y que retomen toda la forma de vida de antes. Pamela Valencia, fundadora de Asholotitlán y publicista de profesión, encontró en el ajolote características combativas de resiliencia, nobleza e inteligencia que la llevaron a luchar por el proyecto de conservación. Para mí es un ser muy valiente, muy resistente, me recuerda mucho a esa fortaleza que tienen los mexicanos, que a pesar de que todo puede ir mal, en contra, pueden pasar muchas cosas, el ajolote resiste y resiste. Básicamente lo veo por eso y creo, bueno el ajolote me hizo ver que si está afectado un miembro del ecosistema se afecta todo, entonces me hizo ver que todos somos un todo, cuando una parte de ese sistema se ve debilitado, todos los demás ejes se encuentran también debilitados, entonces me hizo ver la importancia de cada cosa en su ecosistema, ya sean animales, plantas, personas, recursos naturales, eso es lo que me enseñó el ajolote y por eso le tengo tanto cariño. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.